Caminando 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 ¡Vamos! 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 ¿La luz le pasaban a tu lado? ¡Una aficionada! Y ahora la mano Y ahora la derecha ahí Y ahora ya está Y ahora me caigo ¡Que nooo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quieres! ¡Vamos! 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 ¡Esperate! ¡Que me he quedado enganchada! ¡Con la mochila! ¡Oye capullo! ¡Vamos! 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 ¡Viemonas! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.